Música 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 Hasta el viento de Levante se acercó para poderte ver Para poderte ver, hasta el viento de Levante se acercó para poderte ver Demostrando que te tiene devoción, derrolla con su fe Música Derrolla con su fe, mientras que florece el alma y adició Tu suave y dulce piel, mientras que florece el alma y adició Tu suave y dulce piel Repetida la claridad, otro día comenzó Por tu dulce pasear, dando a tu poder y libre bendición Señora celestial Música 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 Ah, tu deber no, sintiendo su amor, tiene llamas de patrocinio, un hijo prendido, un lunes de canción. El tesoro de nuestra sangre, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen 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 La Virgen del Carmen